Es la obra en la que se asientan las bases del funcionamiento del sistema inmune. Trata de forma concisa los puntos básicos y proporciona los conocimientos elementales de la asignatura de inmunología. Permite mejorar y reforzar el proceso de aprendizaje visualmente, conocer y comprender todos los conceptos esenciales de la inmunología. Es la obra fundamental e imprescindible para estudiantes de cualquier nivel de medicina que deseen mejorar y profundizar en el conocimiento del sistema inmunitario.